Hola amigos de Pesca Extrema Colombia Estamos en otra aventura de pesca En esta oportunidad nos acompañan dos amigos, dos suscriptores Está la señorita Fernanda y el hermano de ella que se llama... Jonier 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 De Fernanda me acuerdo, pero Jonier está un poquito Bueno, allá viene Bueno, allá viene el caballero Jonier Que está colocando la ropa para pesca, papá Vamos a ver cómo nos va Jonier va a pescar con una crisisu de 40, ¿no? Sí, señor Yo tengo una cuac de aire de 55 Y la de liga de los amigos de Pesca Vamos a ver cómo nos va, muchachos Bueno, amigos, parece que ya hicimos la primera captura Un hermoso bocachico Amigos, ahí voy con la primera captura Un hermoso nipuro Un hermoso nipuro Un hermoso nipuro ¿Y aquí sí ando todavía? ¿Sí? ¿Está hondo ahí? ¿Dónde quieres ir a la mulla? El alicuate ¿El alicuate? ¿Que hacen mi curito? Sí Bueno, metimos a la palera de la mulla Vamos a ver como le va al amigo allá Pero allá hay un pescado Bueno, estos chuzos se los quitamos porque la punta y lo agarra un chuzo de esos es como si hay un avispa lo pica ¿No? Pica Pica duro duro con ganas Mira Está bonito Al caldito Aquí la sartera Fernanda Bueno, este loco también ¿Sí? ¿No? ¿No? Díganos un palo que me dé en la cara Jajaja Ah, no, esta pelota es péroquina de sartera Jajaja Este loco se levanta El bueno de nosotros No lo hiciste y entonces se lo pusiera aquí Está bueno Está bueno Está bueno Amigos, no alcancé ni a nadar un metro Me hice otra captura bonita ¿Qué capturó? Otro Otro Él había acomodado y yo Pues ese está grandecito Yo dije no, tocó Está grandecito, grandecito Ojo, ojo papito Por aquí Yo me siento que se me colore por aquí Yo me siento que se me colore por aquí Por aquí Este se ve que conmigo Comía a los pescadores Está gorda Arrigón Arrigón Jajaja Ahí le sube nadando gallo con el maduro Y lo hiciste usted En el diáconico El anzuelo Se le bota madurito Y él hace un solo jalón Si usted en ese jalón No le hizo así Baila Bueno amigos, esta no está ahí harta ni purita Otra captura ¿Esto es ya regado? Sí La molla es Oye Otro ni purito Estando más clarito Uno puede Revisar la molla Así hizo Pues la molla Si nadando Y así cinco en uno pescado de amillamusa El bagre ¿Está turbio o qué? Sí, sí Le falta un poquito Pero es que como Agarra y se pone a llover Entonces le toca uno aprovechar eso Cada vez que puede Porque Allá en la molla mire Los bocachicos Y uno de estos Y uno de estos No me quedé más No le pegué ni a los bocachicos Ni al Ni al bichito En la molla Porque es que Había unos palos de hechuzo Y me quedé como en las costillas Y me quedé como así Y me quedé como en las costillas Y me quedé como así Y aquí por ahí hay palerita Y ya es más ¿No ha visto bocachico? ¿Ah? ¿No ha visto bocachico? Allá Le dije como tres allá en la palera Le dije que se acercara a mor No están a los palitos Pero tampoco los hijos Que no le toca No es de rica 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 Sonido ¿No? No, no, no ¡Ahí, ¿no? Yo qué le voy a la casa Lleva la casa Yo voy a la casa Le dije yo Uy Justo Lleva la casa La casa ¿Qué coño? Hay una tortuguita ¿La grabo? ¿Está grabando? Sí Esta remancita, remancita Está bonita ¿Pero diría que está dormida? ¿No te ha cogido dormir así? Lo cogí, lo abrazaba, lo tocaba Y él ahí Pero no le miraba heridas ni nada Y como él es liso, se me cayó Y cuando se cayó, ahí sí se despertó Y era como que echaba muelas A dar las besábamos Otro nipurito muchachos Está la noche de los nipuritos Son nipuritos muy bonitos Están grandecitos Están gorditos Y están gorditos Porque los colones son siempre como más Laquíticos Sí Me gustan porque son grandes Pues esa herida los traspasa como buenos, ¿no? Mira No, es que esto es una herida que ya tenía ¿Sí? Sí Yo creo que yo lo cogí esta vez Ah, verdad Y esto es una herida que ya tenía Sí, él ya la tenía ¿Por qué los pescados lo comen? Ya la tenía predestinada De pronto una payala o algo así ¿Se mordió? Lo cogió así de medio refilón Y luego así A mí sí se me hizo raro Él se movió Está como herido Es más Medio por perseguirlo ¿Qué es la factura? ¿Qué es la factura? ¿Qué es la factura? Es un porremateco Muy, ¿qué se llama? Muy micro Sí Sí Mira, mira Está ahí factura Jajaja 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 Otra gasturita Jajaja Yo disparé Y él al momentito disparó Y yo dije Uy Dispara mal El tiempo Jajaja Jajaja Está bonita Vean Les voy a hacer una aclaración Amigos Este movimiento Si crece Un poquito más grande Y es parecido al otro de caños pequeños, si ve que es parecido, pero este tiene rayitas vea, es amarillo y rayitas vea, este si crece más grandecito y este pues con lojito es más grandecito, pero este otro es así, son muy chiquitos, este si ya es más grandecito, de estos en el Brasil yo he visto uno grandísimo, aunque digo que este crece más, este es lo más grande que yo he llegado a estos bichitos por ahí, este cuarto y medio tampoco, tampoco así, son grandes no, que cojo, un negrito, que cojo es la tortilla, pero en la palera que está al otro lado más adelante, ahí hay micturos en la esposa, ahí había micturos por acá lo alto, ¿no creemos? sí y 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 se y y y y así y y y Y usted el cosito lo mete por dentro de la camisa, usted lo... Pásenme pues. Entonces, cuando lo va a utilizar, lo saca de la camisa y él se queda ya metido en la camisa. Yo pues como no he pasado la de aire todavía, no lo he cogido, pero ese bichito es... Ejectivo, efectivo, efectivo. Ah, pero si me gustan los bichitos que son gorditos y bonitos. Están bonititos. Vea, es que si ve que no le hacen... Si, no le quito de nada, ¿sí ve? Porque la varilla también es finitica, ¿no? Sí. Eso es lo bueno de la varilla de fisca. Sí. Los dos encima está el costado. ¿Eso? Estaban los tuyos. Estaban los grandes. Ya está detrás de Nekru cuando apareció este por ahí. Ajá. Acerquen. Ajá. 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 ¿Es un bocachico? Sí. Yo meto mis deditos en la pletina del pantalón. Ajá. 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 Los pescados tienen mucha fuerza. Ellos chapalean, se le van a poner. Te tengo un bocachico porque salen el agua en la boca. Suéltela. Ajá. 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 ¿Cuántos años? Una pesca. Ajá. 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 Ready? Y ya está, ya está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está muy frío! ¡Ah! ¿Usted es que quiere la física? ¡Cabro! ¡Muy bien machucado! ¡Muy bien! ¡Está abradito todavía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La saltera de hoy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué le parece la pesca? ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Estamos dentecidos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¿Nikurito? Sí Hoy es la noche de los nikuros ¡Muy bueno nikuro! ¡La caja es grande! ¡Este no tenía! ¡Mire! ¡Este no tenía el otro cachorro del otro lado! ¡Era un mochito! ¡A mi ya me dio frío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aca, vamos! ¡Casi estamos en la salida! ¡Váselo ayer! ¡Váselo ayer! ¡Váselo ayer! ¡Muy bien! ¡Váselo ayer! Mira ya como te goleño ¡Suscríbete! 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 así parecido Uy vean, ¿sí? Nincuro está... Sí, merro, merro La pinza, merro, merro Vean y aquí se cayó otro Nincuro Nincuro Dime 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya llegamos al final de esta aventura, miren la pesquita que hicimos con el amigo Jonier y la hermanita de él, Fernanda. ¿Sí es Fernanda? Sí, señor. Con el viejo Jonier y la señorita Fernanda. ¡Ay, profi Nura! ¡Sarteando! ¡Metida en el agua sarteando! Sí. ¿Y qué le parece la pesca? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces amigos, no se olviden, compartan los videos, suscríbanse a los que no están suscritos, dejen los comentarios. Y esto fue Pescas Treva Colonia, muchachos. ¡Mírale tú!